a la charla del Max Nordó de La Plata. En esta oportunidad contamos con la presencia de la doctora Patricia Flier, historiadora, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, cuya tesis de doctorado es acerca de la colonización judía en Entre Ríos. Y el otro orador invitado es Adolfo Gorski, director del Museo Judío de Entre Ríos, que está en Concordia, y hijo de gauchos judíos de la colonia Santa Isabel en Entre Ríos. Así que es un gusto, les agradezco a ambos la generosidad por participar en esta charla del Max Nordó. Y les cedo la palabra a Adolfo, en primer lugar. Así que Adolfo, bienvenido nuevamente, gracias, y te escuchamos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un placer, es un privilegio esta oportunidad de poder participar y contar brevemente, dentro del tiempo que nos asignaron, la enorme, fenomenal epopeya de la colonización judía en Entre Ríos. Pero, antes que nada, quiero hacer una mención de que en mi pueblo, en Pedernal, en mi colonia, el salón social, al cual dejamos muchas energías, muchos desvelos, por difundir la cultura en la región, se llamaba Max Nordó. De manera que yo no sé, casualidad, causalidad, después de tantos años, volver a encontrarme con ese nombre, es muy movilizante. Así que muchísimas gracias, Horacio, por esa convocatoria. Bueno, muchas gracias. Yo estoy a cargo del Museo Judio acá en Concordia, desde que se inició en el año 2007. O sea que llevamos 15 años al frente de la institución. Nacimos, digamos, éramos una entidad desconocida para todo, para el público pequeño, para el gran público. Pero en Concordia no había un espacio como ese, y vino a llenar un vacío para que la gente, el gran público pueda acudir y nutrirse. Porque si bien hay dos comunidades con dos templos, el Sephardi y el Akenazi, dentro de la colectividad, el gran público masivo de la ciudad de Concordia no tenía una oportunidad o un lugar donde acudir para decirse sobre las temas de inmigración. Hay un grupo interesante que se llama Inmigrantes Unidos de Concordia, donde están representados los judíos y todos tienen alguna sede donde se puede ir. Y los judíos, específicamente una sede donde se hable de la inmigración, no había. Se creó un museo judío por una idea de un médico sobreviviente de lo tanto, el doctor Víctor Ophel, que quiso dejar un legado cultural. Se contactó con la CTM, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que aportó los fondos, y crearon este museo, que no tiene muchos elementos para mostrar, porque hace 15 años atrás ya las colonias estaban casi despobladas. Entonces se recogió, se recogió material, se escribieron donaciones, dentro de lo que se pudo. Pero el Eje Central hizo una historia oral a cargo mío, para contar, relatar, lo que fue esta fenomenal hipofecha de la erradicación de los colonos judíos en el territorio. Ahora, sobre ese tema, de los colonos judíos, normalmente se suele decir que la mayoría de los judíos que vinieron a erradicarse en la colonia eran artesanos, eran gente que se dedicaba a la fabricación de elementos. Y yo creo que habría que desvirtuar un poco ese concepto, yo lo digo por experiencia de familia. Cuando vinieron mis abuelos a fabricarse en los campos centrarianos, ellos eran, en su lugar de orígen, eran agricultores. Allá vivían en la provincia de Jerzón, en un pueblo que se llamaba Nalpeamshetl, se llamaba Israelita, y trabajaban sus campos que estaban alejados. Ellos vivían en el pueblo y todos los días se levantaban temprano y iban a trabajar sus campos, sus chacras, esas familias, y volvían a la noche al pueblo. Cuando vinieron acá y los erradicaron en entradivos, en tierras asignadas para que las trabajen, y les hicieron una vivienda, la empresa del varón de Kirch, la Luis Colón, la Secesión, ellos se encontraron con que vivían en su propio elemento, en su propia tierra, no tenían que viajar. Y ese fue el comienzo. Pero mis abuelos, donde ellos vivían, eran agricultores, sabían perfectamente trabajar la tierra, conocían la papa, la batata, el maíz. Ellos fueron los que introdujeron el girasol en nuestro país. Y trabajaban con caballos, con buenos y preparados caballos que los alimentaban en peces. Cuando llegaron acá, se encontraron con que había bueyes, y prácticamente no había elementos, digamos, que ellos ya conocían para trabajar la tierra. Y aparte debieron desmontar esos montes de espinillo, y enlazándolos con cadenas, y tirando con bueyes para hacer la tierra cultivar. Eso es, digamos, que quise comentarlo como un concepto para desvirtuar eso de que todos eran artesanos y no eran ladradores de la tierra. Además, no olvidemos de que los judíos por antonomasia, de acuerdo a los orígenes, al Génesis, Abraham era un pastor. Luis Chávez fue el primero que contó y cosechó. O sea, que desde los orígenes tenían el concepto de que hay que meter las manos a la tierra para obtener el sustento, para mantener a sus familias. Bueno, eso llega hasta nuestros días, y tampoco hay cierta confusión sobre eso. Ahora, la historia que nosotros transmitimos desde el inicio se inicia en el año 70 de la Era Común, cuando los ejércitos romanos, con Tito Vespasiano, invaden toda la región de Palestina, y expulsan a los judíos de su patria, judía y de su capital, Jerusalén, y los judíos se dispersan por toda Europa, lo que Dios llamaba la diáspora. Diáspora quiere decir dispersión. Los judíos quedaron en las tierras ancestrales unos 100.000 judíos más o menos, según está escrito, que se dedicaron a la agricultura. Y muchísimos judíos fueron llevados como esclavos a Roma, y son gran parte de ellos los que contribuyeron a construir el paliceo romano. Los que se dispersaron debieron migrar permanentemente porque en todos lados eran extranjeros y como tal no los aceptaban y migraban permanentemente. Es el único caso en la humanidad donde una etnia determinada debió migrar al ser expulsado de su patria dos milenios hasta encontrar países que los acepten en paz y libertad. El mayor asentamiento de esos judíos migrantes se produce en territorio ruso, no por elección, sino que siendo Rusia geográficamente el país más grande de Europa, como consecuencia, ahí se produce el mayor asentamiento de esos judíos migrantes. En el siglo XVIII, año 1750 más o menos, sucede un caso puntual. Rusia en esos años estaba gobernada por el zar Alejandro II, que por insistencia de sus ministros que no tenían judíos de su territorio, decide crear un espacio físico con fronteras bien definidas, ocupando lo que hoy es toda Ucrania, parte de Polonia, Bielorrusia, muy extenso, desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico, trae compulsivamente a todos los judíos de toda Rusia a vivir dentro de estos límites, y este territorio vio llamarse zona de residencia de los judíos ruso, la zona, así fue conocida. Estos judíos vivieron más o menos dos generaciones y media encerrados en ese gueto gigante. Tenían algunos privilegios, otros no tanto, pero se dedicaban a la agricultura. En el año 1881, el zar ruso Alejandro II sale con su carruaje imperial, con todo su chéptico, con todas las pompas que implicaba, con piche de vestidura. En el carruaje se supone, hay muchas versiones, una de ellas es que había una bomba que explota y el zar es asesinado. Ante la muerte del zar, los judíos estaban en la zona de residencia, custodiadas por cosacos. Esos cosacos dejan de percibir lo que el zar les venía pagando para custodiar las fronteras que empiezan a atacar la santidad de los judíos, a matar y degollar a cuantos judíos es presente para defender lo suyo, a raptar y violar a cuantas mujeres es presente delante de ellos. Daba sus características de ser un homen y ser un salvaje, muy violentos. Eso dio lugar a que se denomine esa actitud con una palabra rusa que perdura también siempre, el pogrón. Los primeros pogróns que repita la historia suceden en la zona de residencia ante la muerte del zar con los cosacos que custodiaban esas fronteras. Eso duró casi una sentencia. Ahí aparece la enorme figura del gran salvador al que se llamó el Moisés de las Américas, el varón Mauricio de Kirch. El varón Mauricio de Kirch había heredado de su abuela el título de varón. Estaba casado con Clara Lucio Pensey y cuando se casan esas dos personas nace una mina que prácticamente muere al nacer. Después nace un varón que se recibió de abogado y que nunca quise acarcer su profesión. En ese nivel socioeconómico en el cual nació de prisión, lógicamente era un boliván y fallece muy joven. A los 30 años yo leí que en Italia y también en una forma muy extraña. Al perder sus dos hijos, el varón Mauricio de Kirch decide poner gran parte de su fortuna condolido con lo que estaba sucediendo en la zona de residencia en Rusia, manda barcos a través del Mar Negro y por el puerto de Odessa comienza un rescate de personas. El varón Kirch previamente había comprado tierras para fundar colonias agrícolas en Canadá, en Estados Unidos y en la Argentina. En la Argentina compró 320.000 hectáreas en cinco provincias, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en La Pampa, en Santa Fe y en Santiago de Listero, proyectando crear 16 colonias agrícolas. De esa cantidad, la mayor proporción es comprada en Entre Ríos y de las 16 colonias proyectadas, 10 fueron para Entre Ríos. Una vez concretada la operación, llegan esos vapores. El primero que llegó fue el vapor Pampa, con 817 personas que bajaron previa cuarentena por posible peste en el hotel de inmigrantes que hoy están en Puerto Madero. En aquellos años le decían la rotonda por su forma circular y antes había sido un convento en ese edificio. De esas personas se eleccionan los matrimonios jóvenes con hijos menores que manifiestan en principio saber trabajar la tierra. Los suben a vapores, los traen hasta el puerto de Concepción del Uruguay, una ciudad al sur de Entre Ríos. Ahí los bajan y los ubican en vagones de caracarril en una forma bastante precaria. Después de un tiempo los llevan a la localidad de Villa Domínguez en el centro geográfico de Entre Ríos, los ubican en un enorme galpón que todavía existe como era entonces, hoy es depósito de carruajes antiguos, y después de estar un tiempo en ese galpón los cargan en carretas, mayormente tiradas por bueyes y empieza un periclo de llevarlos a donde estaban las tierras compradas para fundar las colonias previstas por el varón. Eso fue una marcha muy penosa, muy lenta. Entre Ríos era como una gran isla en esos años, sin salidas al exterior, hoy hay cinco puentes y un túnel en esos años era una gran isla llena de alimañas, de espinillos, de Ñandubay, esas carretas marchaban de día y de noche sin parar. Generalmente arriba iban las mujeres y los ancianos y los chicos, los hombres a veces caminaban de al lado. Así los fueron dejando en la mayor parte de los casos en el medio de la nada más absoluta donde dieron empezar a trabajar la tierra. Es a grandes razones que le decían el origen de dónde vinieron, por qué vinieron, en qué vinieron, cómo y a dónde los vinieron. Voy a hablar un poco del caso de mi familia porque creo que bastante relevante digamos así la forma como se produjo. Primero a nuestro país llegó mi abuela paterna con una hermana casada con un señor de apellido Frenkel a base de un vaso. No por intermedio del barón. Pasaron, los colonizaron. Pasaron unos años vino mi abuelo Adolfo Gorski soltero, joven, solamente hablaba rusa e iris, con el iris se les ingenió para llegar hasta Bazo de un vaso. Se animó, se acercó lo de un comerciante judío y le pidió un caballo y fue lo de los frentes que ya estaban trabajando la tierra y justo estaban de cosecha. Entonces bajó del caballo, tomó una horquilla y se puso a cargar un carro con paja. Mi abuelo era un experto trabajador de la tierra de varias generaciones. Él tenía una, era muy requerido porque tenía una técnica para armar las parvas de cereales cosechados de tal forma que manejaba el techo para que no le penetre el agua y pudra todo el cereal dentro de la parva. Él sabía ese agua y lo llamaban de muchos lados para eso. cuando llegó acá resulta que se encuentra con mi abuela que se conocían de la colonia israelica de donde eran ambas familias y eran dos jóvenes que se enamoran y el padre de mi abuela era maestro allá y fue maestro de mi abuela. O sea que mi abuela fue una de las pocas mujeres de la colonia que sabía leer y escribía cuando iban al templo ella generalmente se sentaba a leer el cirú rodeada de todas las mujeres que tenían la lectura que ella iba haciendo. Se casaron en una localidad cercana a Baza Vivaso que se llama Villamanquero porque en Baza Vivaso no había juzgado de paz. Vive un tiempo en Baza Vivaso ahí nace mi papá David cuando mi papá nace a los seis meses los llevan a la colonia Santa Isabel que se inauguraba en el mes de agosto de 1908 llevan 51 colonos de distintas colonias y les otorgan un previo de tierra dos habitaciones de ladrillo sentado en barro un pozo paraguay y ponen cuatro familias en los cuatro vértices para que sean vecinos en los campos para que en caso de inquietud o urgencia se ayuden entre sí. Así fueron colonizados mis abuelos en la colonia Santa Isabel en el este de la provincia del Perrillo 42 kilómetros al sur de Concordia. En 1915 siete años después empieza a circular el tren de Concepción de Uruguay a Concordia que atraviesa la colonia Santa Isabel y se edifica una estación de ferrocarril a la que se le dio el nombre de Pedermar originalmente luego se cambió por Pedernal que es el nombre de la piedra que abunda la zona y que por la llesta se da así para lograr el fuego. Hoy la colonia Santa Isabel lamentablemente no existe pero la localidad la zona el lugar se quedó registrado y se conoce con el nombre de Pedernal así se lo nombra ahí está el cementerio de Pedernal y casi no quedan más de dos o tres habitantes nietos o descendientes de los primeros colonias y en el cementerio están todos los habitantes que vinieron a poblar Santa Isabel originalmente yo conocí la vida yo nací en esa zona yo conocí la vida cómo cómo se desarrollaba cada cada familia tenía entre ocho y doce hijos eran familias muy numerosas todos trabajaban la tierra mucho todos usaban bombachas y alpargatas las nuevas generaciones aprendieron lógicamente a hablar mil de castellanos los primeros inmigrantes casi no lo conocían cuando fueron ubicados en la colonia lo primero que le pidieron a la empresa queremos una escuela no queremos que nuestros hijos pierdan continuidad de la educación la respuesta tal vez lógica fue cómo una escuela no prefieren un templo una cina una sinagoga donde acudir donde elevar sus preces a Dios no eso lo tenemos resuelto nos reunimos en casa de un colono y el anciano de la comunidad oficio bueno les edificaron un pequeño aula en el medio del monte que oficiaba después de centro a la vez de donde sacamos maestros que dirigieron a la a la entidad en Francia en París a la bueno ahora al alianza israelita universal en París y les pidieron necesitamos maestros normales para las escuelas rurales que hemos fundado en la Argentina tienen que tener dos características sí o sí tienen que saber hablar ladino para entenderse con los criollos de la zona y prácticamente en español y tienen que saber hablar perfectamente en irish para entenderse con los inmigrantes judíos rusos que hablaban irish y ruso antológicamente vinieron esos maestros y los judíos empezaron a mandar a sus chicos a la escuela ahí se forma una simbiosis muy particular con los criollos lugareños el criollo el claviano no un poquito de agua era un elemento que vivían ranchitos nómades cuando vinieron los judíos y empezaron a trabajar la tierra necesitaron ayuda los chicos eran chicos y lograron que el criollo haga su rancho en su campo y empezaron a trabajar junto a la tierra casi sin saber entenderse el judío aprendió del criollo a domar un potro a arruñar una vaca a armar un alambrado de donde se saca los pontes para el alambrado y el criollo aprendió del judío a ser sedentario para tener el concepto de familia y empezó a mandar sus hijos a la escuela junto con los hijos de los judíos y se produce una situación muy particular porque esos chicos criollitos empezaron a ir a la escuela donde el maestro enseñaba a iris aprendieron perfectamente en iris y para entenderse con sus patrones ya ancianos que nunca agarraron el iris nunca lo aprendieron hablaban en iris perfectamente o sea que el idioma coloquial de la colonia durante casi toda una generación fue el iris tomá un vodka mejor ¿cómo? un shot de vodka te va a servir ¿qué van a pensar de mí? pero no voy a dar en consideración la sugerencia lo que llama la atención es la relación que hubo con los criollos como esas mujeres ya tuvieron muchos hijos hubo momentos en que no tenían leche para amamantar esos bebés y que morían y tomaron muchas criollas de nodrizas que alimentaban esos bebés y que salvaron muchísimas vidas esa era la forma y la convivencia yo recuerdo que a ver mi papá había terminado mi abuelo murió muy joven mi papá tuvo que hacerse cargo del campo y de la familia yo no tendría más de 5 o 6 años cuando mi papá había terminado de cosechar el hino y había cargado el carro ruso con 4 caballos para llevar ese hino a los galpones del ferrocarril distante 10 kilómetros del pueblo de Pelo Hernán yo lloraba que quiero ir llévame bueno no que peligroso mi mamá resongaba bueno mi papá con su bono mía aceptó y me sentó sobre las bolsas detrás de él y así prendimos la mancha hacia el pueblo a los 10 kilómetros cuando llegamos vimos una larga inguera de carros cargados parados mi papá baja me lleva de la mano y va a averiguar qué sucede resulta que los galpones los dos enormes galpones del ferrocarril estaban abarrotados de cereal y no cabían más y el jefe de estación desesperado pidiendo por favor manden urgente vagón el locomotor a su gente que no que se viene el tiempo se va a arruinar el cereal ese era el firma de trabajo que se limpia en la colonia fantástico y además en el mes de abril principalmente se dejaban por las noches de luna clara los grandes las grandes fiestas ¿qué pasó? nada nada ahí está a la época de las grandes fiestas del mes de abril en el salón Max Nordó se hacían enormes festejos con obras de teatro con compañías de teatro que venían de Buenos Aires que andaban de recorrida había una biblioteca las chicas las hijas de los colonos la manejaban con miles de libros y se leían muchísimo había algunas familias puntuales que se dedicaban especialmente a nuclear a reunir a la juventud y orientarla sobre todo una familia de apellido archerican que descuidaron muchísimo su producción y su campo dedicándose a la cultura y a promocionar que la juventud lea que tome parte que participe esos jóvenes de la colonia de esos años yo creo que debe ser el único caso crearon fundaron un periódico que lo escribían a mano semanalmente o funcionalmente todos aportaban algo eran poesía eran poesías ajenas y generalmente había el que lo escribía también lo voy a hacer una ofrecerera muy pícaro y incluía algunos chismes de la colonia que no sé que todos sabían que sucedían pero no se comentaban eso era eso era la vida en la colonia de la colonia de Santa Isabel intensísima vivida en plenitud con una producción fenomenal en los años 20 el río batió todos los récords de producción de himno o sea que eso es a grandes rangos y estamos en tiempo más o menos de lo que quise transmitir cómo funciona el museo y lo que yo viví en esta fantástica colonia de Santa Isabel donde yo nací muy bueno Adolfo muchas gracias excelente lo que narraste y bueno pasamos a escuchar a Patricia Flier hola bueno en primer lugar gracias gracias por este encuentro con los amigos con los caminos amigos de tantos tiempos y de de compartir bueno de compartir este espacio entonces en primer lugar primero por supuesto a Horacio Vilquis porque él ha sido el el promotor de este encuentro en el Max Nordo justamente en nuestra ciudad bueno digo nuestra ciudad la ciudad de la plata donde yo vine a estudiar porque yo soy de Villahuay digo yo soy justamente de descendientes también como como Adolfo de aquellos primeros pobladores que llegaron eh al proceso de colonización en nuestra provincia pero quisiera contarles entonces que como presentaba Horacio yo soy profesora de historia y quizás eh uno de los elementos que motivaron eh mi dedicación particular a estos estudios se inicia ya por los inicios del siglo veintiuno en esos tiempos donde hay un proceso de vueltas al pasado un proceso donde la memoria la memoria eh frente a la incertidumbre de un futuro que se presenta como incierto hace que muchos actores y en particular muchos colectivos vuelvan a sus raíces en particular digo en la provincia de Entre Ríos nosotros tuve tuve la oportunidad porque el resto de mi familia también estaba allí de participar en lo que fue el primer diseño del circuito de las colonias judías en Entre Ríos entonces hay aquí casi veinte años de trabajo en los cuales hemos estado construyendo construyendo y tratando de preservar esos vestigios esos restos y esas voces que no se pueden perder ahí hay una experiencia que tiene que ser recobrada y quiero contarles que quizás una de las motivaciones por las cuales a mí me llevó a hacer la tesis es que yo escuché en un conjunto de trabajo sobre cultura judía un grupo de estudiantes jóvenes que decían ahí ya están los viejos otra vez hablando de la epopeya y de lo que hicieron y lo magnífico me parece que son ideas o inventos imaginación de de actores que que buscan en todo caso recostarse en un pasado que nunca existió y yo volví volví cien años después justamente cuando comencé mi trabajo a esos lugares donde estaban asentados esos colonos judíos y justamente en aquel momento yo quería llegar a Villa Domínguez y los caminos eran intransitables y yo dije pero cómo cien años después de la instalación de estas colonias yo quiero llegar a Villa Domínguez si no puedo llegar entonces cómo fue realmente la experiencia de la colonización agraria en nuestro país volví a un lugar a volví a un lugar donde solamente habían algunos vestigios que hablaban de una historia que estuvo allí había unos paraísos que me estaban señalando que en ese lugar hubo una historia que había que recuperar resguardar para nosotros y para los que vendrán entonces empecé como todo digo artesano donde el corazón está llevando a buscar esas raíces y buscar esas explicaciones que iban más allá de lo que la memoria podía señalar entonces pude como hizo Adolfo empezar a contextualizar qué fue el proceso de colonización agraria en nuestro país y mi punto de partida a diferencia de otros estudios académicos parten desde la voz de los y las colonas que estuvieron en este proceso de colonización agraria en mi país o sea de esas 16 colonias agrícolas asentadas en Argentina yo elegí una justamente colonia clara y puedo decir las razones por la cual lo hice pero creo que es una de las más importantes de todas las colonias porque reunió allí toda la institucionalidad que se puede pensar en la construcción de un proyecto que hablaba de una gran esperanza un momento donde nuestro país estaba también construyéndose como nación Argentina recibía con los brazos abiertos a todos los ciudadanos del mundo que quieran pobrar su suelo argentino pero tenemos que poner algo a diferencia o poner claramente una nota distintiva a lo que fue el proceso inmigratorio en nuestro país la inmigración judía no era igual a las otras inmigraciones esto era un conjunto de colonos de inmigrantes que llegaban a nuestro país y que no tenían la posibilidad de regresar a su lugar de origen por lo tanto las condiciones de asentamiento de este grupo es totalmente diferente al que el gran colectivo de los italianos españoles franceses que se asentaron en nuestro país y además nos dedicamos en particular a una forma de asentamiento en nuestro país el proceso de colonización que también lo describió Adolfo no me voy a detener en eso entonces en ese proceso de analizar cómo ha sido estudiado el proceso de colonización en Argentina había pocos textos desde el mundo académico pero textos señeros digo textos donde Leonardo Sekman ese gran amigo que me dijo y que me incitó a que yo como historiadora tenía que hacer este trabajo cual siempre recuerdo con afecto y con agradecimiento y algunos textos que hablaban siempre sobre el éxito y el fracaso de la colonización judía éxito y por qué si les fue bien o les fue mal porque en definitiva todos estos colonos habían no habían logrado el cometido con el cual había soñado el varón de Girs que era asentar a esos inmigrantes en el suelo argentino para demostrar o ser redimidos por la agricultura que podían ser agricultores en nuestro país entonces en este proceso de recuperación y de puesta en marcha del patrimonio los restos vestigios que aún estaban y que tenemos que resguardar recuerdo haber acompañado un circuito en el circuito turístico un grupo en contingentes y una señora dijo vengo a ver a este lugar al lugar donde expoliaron a mi familia mis padres mis padres se tuvieron que ir porque le quitaron la tierra y yo dijo ¿qué está diciendo esta mujer? era una voz disonante entonces empecé a estudiar esto ¿cómo? entonces quiere decir que había en este proceso formas donde la gente no abandonaba las colonias por razones deseadas sino que había un conjunto de actores que tuvieron que ser que se fueron porque fueron expulsados y así comencé un largo trabajo en donde me llevo casi 10 años de trabajo y que fue publicado en el 2011 porque ahora hay otros actores que siguen trabajando y recabando aquello que nosotros dejamos ahí como algunas bases trabajé sistemáticamente como decía en recuperar las voces fueron tiempos de escucha porque creo que el patrimonio de la voz es lo que nosotros tenemos que preservar porque lamentablemente se nos están yendo y quisiera contarles quizás lo que sigo recibiendo día a día es la consulta de distintos amigos amigas que están en el mundo repartidos por el mundo y que fueron parte de sus familiares de Colonia Clara del proceso de colonización y que me dicen Patricia ayúdame a buscar porque no pude preguntar cuando mi familia estaba viva cuando mi madre mi padre no hice las preguntas necesarias necesito que me ayudes a reconstruir mi identidad necesito que dime por favor o sea que me he convertido desde aquel tiempo y he encontrado amigos en cada uno de los lugares buscando esos lazos que vuelven a decirnos sobre estos lazos identitarios que nos hablan de una historia que es una historia personal pero es una historia colectiva esta historia colectiva de los inmigrantes asentados en la tierra entonces para recuperar esta historia me asenté en descubrir cada uno de estos capítulos como como lo escuchamos a Adolfo como fue el proceso de colonización y en particular recuperar lo que a mí me parecía más importante que era cada uno de esos lotes y los nombres de cada uno de esos propietarios originales y cómo fue continuando ese proceso de desarrollo de la colonia y marqué dos tiempos yo puse una periodización que es desde 1890 hasta 1950 porque justamente hay aquí algunas razones de peso que a mí me parece que pudimos demostrar en este trabajo que tenía que ver con el proceso de las oportunidades que el capitalismo agrario otorgaba a aquellos colonos asentados en 75 hectáreas con lo sumo en 110 hectáreas y la posibilidad de que el capitalismo agrario pudiera permitir a estos actores sobrevivir y transformarse en esos campesinos en esos actores que se asentaban en la tierra y quizás uno de los elementos más importantes para ver las enormes dificultades que el desarrollo económico llevaba por las primero por las formas en las cuales se dio el proceso de colonización y los contratos de promesa de venta de la tierra y muchas veces la imposibilidad concreta de poder cubrir con ese compromiso contraído con la empresa hay un elemento que nosotros pudimos demostrar que hubo un anclaje sustantivo que fue el proceso de solidaridad entre los colonos judíos que es el asentamiento del cooperativismo justamente aquellas colonias que tuvieron el fondo comunal como tuvo colonia clara fue seguramente en dominguez sí ese fondo comunal que fue un anclaje que no solamente fue un espacio donde acopiar donde encontrar fuerzas para enfrentarse justamente con cuatro compañías que son las que siguen exportando desde aquellos tiempos la producción al exterior encontrar las fuerzas para tramitar formas de defensas a los colonos que entraban en distintos momentos debido al funcionamiento no solamente las cuestiones climáticas y todo esto que son es más conocido por la literatura la dificultad de mantener un rendimiento en la producción con ese enorme esfuerzo que era trabajar la tierra como decía Adolfo sí tierra fértil pero tierra virgen tuvo que transformar en zonas agrícolas que se mantuvieron y dieron por supuesto sus frutos para conformar ese colectivo de lo que fue el modelo agroexportador del crecimiento hacia afuera en las cuales las colonias fueron un aporte sustantivo entonces me detuve especialmente a trabajar en el análisis minucioso de lo que fue el fondo comunal estas distintas etapas por las cuales atravesaron y quizás hay una anécdota que creo que cuenta mucho más que no solamente era un espacio de protección económica era un espacio donde se confiaba donde la caja fuerte del fondo comunal yo pude encontrar cartas cartas que estaban destinadas para lo que era la posteridad cartas donde ellos confiaban qué hacer con sus tierras esta cosa de encontrar un espacio que nos unía en la transformación y en un espacio de de construcción de un tiempo que que estuviera dando dando oportunidades para aquellos que quieran venir a poblar nuestro territorio entonces lo que yo pude demostrar seguramente en este trabajo que si nosotros hablamos de éxito y fracaso de la colonización no estamos siendo justos con una experiencia que es mucho más que éxito y fracaso porque si pensamos que el fracaso es porque los colonos se fueron yo les quiero contar que justamente este proceso este proceso demográfico tan especial que es el de nuestro país que es el proceso del traslado de la población rural a la población a los asentamientos urbanos es un proceso demográfico que nos tocó a todos y justamente la provincia de Entre Ríos fue una de las provincias que mayor contingente se trasladó de los ámbitos rurales a los centros urbanos las razones digo creo que hay distintas pero el peso del factor de la educación en el conjunto de los judíos asentados en nuestro país es un factor central esos hijos que tenían sí la escuela primaria como bien lo contaba pero para seguir la escuela secundaria tenían que trasladarse a los centros urbanos más grandes y llegar a la universidad aún hablaba de otro polo de atracción que eran las ciudades aún más grandes entonces si nosotros analizamos el sistema productivo de Entre Ríos y el proceso poblacional les podemos demostrar digo no voy a poner los datos pero sí que ha sido la provincia que perdió que hizo este proceso de traslado a los centros urbanos con un impacto mucho más importante que otras provincias en nuestro país y los judíos de la provincia de Entre Ríos solamente representaban el 0.05% del contingente poblacional o sea que este proceso de corrimiento del abandono del campo a los centros urbanos es un fenómeno que tomó a todos los ciudadanos a todos los habitantes de la provincia y no exclusivamente a los colonos judíos entonces es cierto que también en este proceso una nota distintiva es que estos contratos de promesa de venta de tierra hablaban de 20 años y pasados esos 20 años esos colonos sí podían libremente trasladarse y hay también un país y estos centros urbanos que atraen por mejores condiciones de vida y fundamentalmente por condiciones vinculadas a la educación que va llevando a estos jóvenes que debemos sumar otro problema más vinculado que los hijos no tenían en todo caso las posibilidades de acceso a la propiedad de la tierra y esto hacía que muchas veces este proceso de corrimiento fueran a otros lugares y a los centros urbanos eran estos hijos que también llamaban a sus padres para que vengan a vivir con ellos en las ciudades que fue acompañando este proceso de centralización a estos lugares entonces acá hay una historia historia que está poblada de una literatura riquísima de memorias de cartas que bueno por suerte Adolfo tiene su museo o el museo histórico de las colonias judías en Domínguez que son centros donde podemos seguir juntando juntando armando una historia para los que vendrán entonces yo digo solamente trabajé algunos tiempos algún tiempo que hoy sigue siendo un espacio donde la identidad y el encuentro por seguir pensando de dónde venimos y a dónde vamos tiene un peso sustantivo entre nosotros entonces yo pude recuperar la historia familiar la historia de mi abuelo de mi padre de mi familia pero también recuperar y conformar una historia una historia que es de la provincia de Entre Ríos y es una historia de la República Argentina entonces las asignaturas que quedan son muchísimas solamente pusimos algún granito de anera hay otros compañeros que seguirán este proceso de recuperación de una memoria que es una memoria persistente una memoria que resiste y que crea ejemplos entonces digo cada vez que nos encontramos y puedo contar y puedo recuperar y restituir un pedacito de historia que es nuestra que es colectiva que es de todos los argentinos creo que estamos cumpliendo con una tarea que está más allá del plano académico está también el plano personal y colectivo que es en definitiva la esencia de nuestros trabajos entonces es esto me quedo hasta aquí me quedo aquí para conversar con ustedes porque hay una publicación que es una tesis que está colgada en la línea esto es gratuito cualquiera puede trabajar y puede estar allí consultándola en todo caso establemos diálogos para seguir fortaleciendo esa memoria que no puede pasar al olvido ¿sí? Muy bueno Patricia muchas gracias y los invitamos a quien quiera tomar la palabra si yo quisiera hablar ¿puedo? si espérame que le paso a Patricia un saludo que te mando un saludo a Selma Analia Leibovich Patricia dice con provinciana y con quien compartimos nuestras primeras épocas en esta ciudad de La Plata Selma originaria de Concordia si tal cual tal cual gracias gracias Beatriz si lo que quieras comentar buenas tardes a todos ante todo quiero decirle mis abuelos vinieron en el segundo barco de inmigrantes el apellido de mi abuelo es Saroca el apellido de mi abuela es Beckerstein y mi mamá nació en Domínguez en el hospital del doctor Riarcho si mi abuela fue educada por el maestro Gershonov o sea yo tengo una historia muy rica familiar porque todos los hermanos de mi mamá nacieron en Entre Ríos justamente he tenido la oportunidad de ir yo viviendo en La Plata de ir a la ciudad de Domínguez recorrerla e ir hasta el museo que está dirigido por el señor Osvaldo Quiroga y con mucha amabilidad me invitó a pasar para ver qué era ese 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 museo y yo leía o sea estaba lleno de 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 artículos no artículos sino elementos pinzas platos todo lo que puede haber en un hogar manteles menoraz de todo todo lo que puede tener una familia judía puestos en en distintas vitrinas y yo leía los los nombres que estaban ahí y me emocionaba porque yo si bien no los conocí personalmente los conocía por apellido por las historias que me contaba mi abuela ahora con respecto al fondo comunal que habla Patricia mis tíos trabajaron muchísimo 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 en el fondo comunal e incluso en el mismo en el mismo museo hay como un libro como un libro de actas donde está registrado cada uno de las parcelas que tenían cada cada uno de los colonos y están tenían como bonos yo no no me acuerdo bien cuál es el término que ellos utilizaban para hacer la contribución al fondo comunal y para hacer realmente como dijo Patricia una cooperativa realmente es muy emocionante y ese libro que Patricia menciona sobre todas las distintas colonias que hubo no solamente en Entre Ríos sino en la provincia de Buenos Aires y bueno prácticamente Santa Fe tengo la oportunidad de tenerlo acá en mi casa y es una cosa maravillosa y la verdad que invito a los que me están escuchando y que que hagan el que transmitan este mensaje que visiten esos museos sobre todo si son descendientes de los primeros colonos porque yo cuando vi la película los gauchos judíos yo veía a mi abuela que era muy chiquitita la veía ahí como si estuviera interpretando esa película y bueno y sí ella me contaba de cómo han sufrido de los si bien había había personajes o mejor dicho gauchos que eran paisanos que ayudaban a a a a a los gauchos judíos digamos también me contaba de las invasiones de las langostas de las invasiones de los de los indios de que como quemaban los porrajes y yo cada cosa que contaba Patricia y el otro señor que no recuerdo el nombre que me disculpe Adolfo era como que yo estaba viviendo esos momentos porque yo he ido varias veces varias veces a a Domínguez y tiene es un pueblito muy chiquitito muy chiquitito e incluso en el mismo museo y pienso que en todos los museos debe de haber hay como un mapa grande de toda la la extensión de los terrenos y yo como en en forma de jarana le digo al al director digo a ver cuál era la estancia de mi abuelo mi abuelo no tenía ninguna estancia arrendaba ahí y figura vos sabés que en cada cada parcela está el nombre de los arrendatarios y bueno y también el lugar donde donde se trabajaba en el fondo comunal y bueno y me explicó todo cada una de las cosas como la estación del ferrocarril y y es como que yo cuando cuando estuve ahí en domínguez me trasladé en el tiempo a la época en que ellos vivieron ahí es una pena es una pena que está esa zona bastante abandonada bastante abandonada porque yo quise ir a visitar la tumba de mi abuelo y resulta que el cementerio no está cerrado y no no hay nadie que lo cuide y está lleno de qué sé yo de pastizales y todo pero igual así todo yo elegí una tumba cualquiera y me dirigía a esa tumba hice de cuenta que era la tumba de mi abuelo y recé un cadiz y bueno y me quedé conforme pero es muy emocionante hacer ese viaje a las distintas colonias eso que dijo Patricia esa bueno qué sé yo no sé acá en la provincia de Buenos Aires Rivera qué sé yo lo mismo Pedernal o qué sé yo yo no en estos momentos tengo un poco de la emoción se me se me van las las distintas colonias pero es muy emocionante vivirlo en carne propia cómo es la zona cómo cómo están cómo se conservan esos museos esos lugares y cómo la gente así como Patricia hay otras personas que también se preocupan por conservar y buscar sus sus antepasados y su pasado y la verdad que esta charla me ha movilizado muchísimo 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 y la verdad que que estoy muy 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 emocionada muy emocionada y bueno le doy la palabra a otro gracias por todo Beatriz pasamos la palabra a Jorge Podjarni y Pablo Moviglia que levantaron la mano Jorge sí sí no primero reivindicar una de la una colonia olvidada que en la provincia de Río Negro en el Alto Valle de Río Negro de Neuquén que llamada colonia rusa yo yo fui a asados en la colonia rusa donde estaba la carnicería kosher de los Blanks y este lo que pasó fue que cuando se hizo el ferrocarril los ingleses tenían obligación de hacer una estación cada siete kilómetros y medio entonces empezaban en Villa Regina que era la colonia italiana venían Maike Huergo Cervantes luego Estefenelli entre Cervantes y Estefenelli hay quince kilómetros en el medio estaba la colonia judía los ingleses no hicieron la estación allí con lo cual la mataron económicamente porque tenían que ir a Estefenelli o a Cervantes a embarcarla ellos se habían establecido le habían dado las cincuenta hectáreas a cada una de las familias justamente porque iba a haber alguna de ellas y quedó bajo la jurisdicción de lo que llamaba Fuerte General Roca hoy la ciudad de General Roca veremos cuánto tiempo le dura el nombre porque hay toda una serie de campañas para cambiárselo y un intendente muy católico le puso el nombre Colonia Virgen del Fátima lo cual fue una agresión muy grande igual a esa altura prácticamente no vivía nadie en la colonia la comunidad judía de la colonia se fue a que era Roca que era donde vivía mi familia mi abuelo había sido había venido a Bernasconi en su momento de Bernasconi de la colonia Bernasconi la familia paterna luego se fue como panaderos a Villa Iris y de Villa Iris amigos que vivían en la colonia la colonia rusa porque eran todos rusos este lo invitaron a ir a Roca donde terminó como tendero al igual que gran parte de los que habían ido para cultivar la tierra pero fueron justamente los ingleses los que impidieron el desarrollo de esta colonia había un cementerio y hay en Roca en general Roca Río Negro está el cementerio judío más austral del mundo que donde nosotros recibíamos los judíos para enterrarlos de Zapala de la provincia de Chubut etcétera algunas intendencias habían permitido un pequeño sector pero como cementerio judío el más austral del mundo es el cementerio de general Roca que abastece toda que recibe a la gente que está por suerte con una donación de gente de Estados Unidos porque si no sería imposible mantenerlo y la la ciudad llegó hasta el borde de lo que en ese momento estaban muy lejos y era el cementerio nada simplemente hacer el comentario reivindicar esa colonia bueno Jorge ahí te pregunta Guillermo Blugerman si seguís en General Roca le respondo que estás en La Plata soy activista del Max en La Plata hasta que me echen bueno le pasamos a Pablo Moviglia Pablo bienvenido te escuchamos hola buenas tardes si yo soy el hijo de Selma Leibovic la que recién le mandó saludos a Patricia Fleer y quería comentarles a los a los dos que expusieron que nosotros tenemos un antepasado Adolfo Leibovic que él migra desde hoy en día sería Ucrania en ese momento Besarabi Imperio Ruso para Argentina en realidad es el hermano de nuestro antepasado directo pero no importa no viene el caso la cuestión es que él escribe un libro y en ese libro si apuntes íntimos exacto yo no sabía si lo conocías te lo quería te lo quería recomendar porque si él relata toda la historia acerca de bueno su vida allá y después la migración y el asentamiento de la familia en Monigotes en Santa Fe es una cita es una cita obligada y no lo podemos conseguir al libro así que no es cierto Guillermo Guillermo estábamos buscando este libro así que bueno yo tengo un original de hecho es un original que interesantemente lo compré por Mercado Libre porque nosotros teníamos una fotocopia que nos había dado el tío de mi madre Miguel Leibovic y lo compré por Mercado Libre y encima está dedicado por Adolfo Leibovic es de casualidad completa 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 casualidad así que bueno sí eso es una lectura recomendada con respecto a todo este tema y Patricia si lo querés ponerte en contacto con mi mamá por favor Pablo lo ideal sería que puedas escanearlo y hacer un pdf y compartirlo porque lo buscamos por todos lados hay uno en el museo de Domínguez me estuvo mandando unas fotos Osvaldo pero algunas salieron borrosas entonces si vos tenés la posibilidad y sos joven de hacer un pdf y compartirlo sería genial bueno bueno nos ponemos en campaña para escanearlo entonces si es útil buenísimo fantástico es un texto imprescindible son esas esas piezas de la literatura que tiene que estar resguardada porque es un relato precioso y preciso del proceso de colonización una voz que bueno justamente estábamos atrás de ese texto yo lo utilicé pero después no podíamos encontrar ni siquiera las fotocopias para seguir preservando ese apunte síntimo que es recomendable para todos su lectura después perdón interrumpo una vez más y ya libero la palabra hay un libro que quedó inconcluso porque bueno falleció que empezó a escribir mi bisabuelo láser olivovich el padre de mi abuelo que retoma mucho acerca de apuntes íntimos y profundiza bastante desde un punto de vista bastante histórico él no era historiador pero tiene mucha veracidad histórica dentro del texto que también es interesante para leer muy muy interesante así que si le sirven los dos textos se los ponemos a disposición Guillermo dirá que sí que es seguro es el señor que está aún tomando esta aposta y recuperando recuperando material así que yo lo que quería era estamos tratando de reactivar la ACHA que es la asociación de genealogía judía de Argentina que está muy apagada queda muy poca gente activa yo me ocupo cada vez que viajo de ir a cada cementerio por eso le preguntaba acá al amigo que vivía en Roca si estaba allá para tener fotos de las tumbas porque todos los días nos enteramos de que hay atentados que se roban las placas etcétera y por lo menos tener fotos antes de que pase eso y antes que se deterioren entonces los que tengan interés en acercarse a esta nueva asociación de genealogía judía los invitamos y que se comuniquen podés poner tu correo en el chat si querés Guillermo Guillermo podemos comunicarte directamente con la AMIA de General Roca que está perfectamente activa tiene unas 50 familias hace unos 5 años se pusieron en contacto conmigo y con casi todos los roquenses pidiendo la donación del valor equivalente de dos bolsas de cemento para mantener el cementerio mis abuelos paternos están enterrados allí nosotros fuimos a visitar hace un poco el lugar está perfectamente mantenido y el pero si averiguas en AMIA Buenos Aires mandan los representantes a la Vada que hay yo así que está la comunidad y perfectamente activo el cementerio y con toda la documentación al respecto Acabo de esta semana de conocer por primera vez Liniers y todavía usan unos biblioratos para ver dónde está enterrado cada muerto así que imaginate cómo está la tecnología Son todos biblioratos eso sí eso no tenga ninguna duda que son todos biblioratos entonces la idea es digitalizar todo subirlo a JewishGen y que vos desde La Plata puedas si querés ver la tumba de tus ancestros en una fotografía y saber exactamente dónde están esos datos digamos acá la último comentario a poner el micrófono la Universidad Nacional de La Plata tiene un área en la Facultad de Informática justamente para digitalización de documentación antigua escrita a mano que se fue cuando se levantó toda la información de las comisarías con respecto a la represión por la comisión de la memoria entonces desarrolló toda una tecnología la UNLP tiene un área especial para eso para la Facultad de Informática para la digitalización de documentación manuscrita buena idea buena noticia volviendo a lo que hablaba al principio sobre los Adolfo sobre que sus ancestros eran agricultores yo tuve la suerte de estar en Ucrania el año pasado y llegué hasta la colonia ahí cerca de Israel Iska es de Menusa y donde mi tercer tatarabuelo fue Zapatero en 1810 y en el pequeño museo del pueblito estaba escrito el nombre de Tankel Bloggerman de 22 años Zapatero ¿qué pasó? mis ancestros que llegaron a la Argentina ya no eran agricultores porque era la tercera generación y pasó lo mismo que pasó acá las tierras se iban dividiendo entre los hijos y se hacían realmente insoportables económicamente porque la agricultura hay un terreno mínimo que hace falta para cada familia entonces si él empezó en 1807 1810 en 1840 ya los hijos eran grandes se subdividieron las tierras después en 1880 volvió a subdividirse y ahí ya no alcanzaba para alimentar a la familia a tantas familias y ahí por eso fueron a trabajar en los pueblos a los Stetl y cuando llegaron acá dijeron sí nosotros tenemos antecedentes agricultores pero los míos realmente ya habían dejado de ser agricultores no por ahí como en el caso de Adolfo que todavía su ancestro que llevó acá sabía armar las parvas y todo eso Guillermo ¿puedo? por favor sí sí Adolfo Guillermo ¿me trajiste una bolsita con tierra de israelita por casualidad? traje 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 tierra de Gersón de Odessa y traje tierra de de ahí de el costado del río Ingulets que era un río serpenteante sobre el que estaban todas las colonias incluidas las de tu familia así que cuando vaya por 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 allá por Concordia te llevo muchas gracias si me permite yo quisiera comentar agregar un comentario de que el cooperativismo yo creo que no es de desdeñar la importancia del cooperativismo en muchos aspectos pero sobre todo destacar especialmente de que 15 colonos judíos más el administrador de recién más el maestro se reunieron en el año 1900 y fundaron una cooperativa agrícola Sociedad Agrícola Lucienville esa fue la primera cooperativa agrícola de Sudamérica que está documentada y fue creada en el trabío por 15 colonos judíos hay mucho lo nombraron a Leonardo Senfan Leonardo Senfan el doctor de Noso Senfan tiene mucho mucho escrito sobre esa epopeya realmente es fenomenal el tiempo que le dedicó y todo lo que recopiló ahora en La Plata vivió un científico acridiólogo José Lieberman no sé si oyeron hablar de él alguna vez no José Lieberman fue un maestro egresado de las escuelas Alberdi de Entre Ríos en Entre Ríos hay un tipo de escolaridad que sale en maestros normales con práctica rural cuando se instaló se instauró la colonia Santa Isabel se necesitaban maestros y mi abuelo paterno era presidente de la cooperadora me contaban que un día se presenta un joven que dice llamarse José Lieberman egresado de la escuela Alberdi que pidió ser admitido como maestro en la escuelita rural en el medio del campo en la colonia Santa Isabel la más alejada del pueblo y allí ejerció José Lieberman luego se tragaba la plata y fue un importante científico de nuestro país que mantenía correspondencia con mi papá él fue el maestro mi papá fue un alumno de él pero como mi papá en el año 48 publicó un libro en Iris de los Reines con Santa Isabel Memoria de Santa Isabel y luego siguió escribiendo y publicó cuatro libros más en castellano referidos a Entre Ríos a lo que denominó Reflejos Centro Ríos manteniendo una correspondencia con José Lieberman un día recibo una carta de José Lieberman ya mayor desde La Plata el gran científico que fue maestro en la escuelita de la colonia de Santa Isabel allá por los primeros años diciéndole de que va a pasar con el tren que va a posadas misiones en un viaje donde había un congreso de científicos sacriólogos y que si papá le confirmaba si hay ex alumnos de él él va a ser de tener el tren en la estación peronal para él darles un abrazo así decía bueno mi papá sí lógicamente había muchos ya eran todos hombres grandes hombres casados con nietos y se detuvo el tren me emociona porque mi papá lo recordaba con lágrimas de emoción se encontraron con su viejo maestro en la estación peronal con José Lieberman ahora este mi dos abuelos paterno y materno en la colonia de San Isabel con tres colonos más fundaron la cooperativa agrícola La Unión de Pedro Hernández en el año 1916 o sea que estaban completamente consubstanciados con la filosofía del cooperativismo esa cooperativa fue un emporio un emporio de producción y le sirvió a los colonos en todos los aspectos facilitaba todas las operaciones tenía una una corresponsabilidad del Banco de la Nación en Pedro Hernández vivía uno de los administradores varios administradores que fueron sucediendo o sea de la empresa colonizadora cuando yo terminé sexto grado en la escuela rural donde iba 10 kilómetros a caballo todos los días que nos sentíamos donde tenían enormes saballones a las manos y a las orejas de los enormes fríos que hacían para ir a hacer este trayecto entré a trabajar en la cooperativa de Perónal y después terminé a los 20 años trabajando en Fraternidad Agraria que es la central de cooperativas en Buenos Aires donde estuvo un par de años o sea que estoy muy consustanciado con todo lo que implica el cooperativismo y su filosofía con los pioneros de Rosdale donde se inicia todo el tema del cooperativismo y que tanto aportó fondo comunal y muchísimas otras cooperativas en todas las colonias de las cinco provincias donde se fundaron esos estamentos del Barón muy bueno muchísimas cosas nos dejan estas charlas seguramente podremos retomar en otro momento la invitación a ustedes el agradecimiento por habernos dado estos testimonios a todos los que se acercaron a participar con sus comentarios desde ya también muchas gracias ojalá nos causa para volver a invitarlos nuevamente en otro momento y seguir con esta serie de charlas que no es volver nostalgiosamente sino también visibilizar una historia que nos atraviesa todos y bueno desde el Max Nordó infinitas gracias a Patricia infinitas gracias a Adolfo en Concordia les recomiendo visitar el Museo Judío de Entre Ríos que Adolfo les va a hacer una visita y una guía excelente Patricia al libro tuyo también es una referencia así que lo tomamos y bueno gracias a todos por haberse acercado acá al Max Nordó y a las charlas del Max buenas tardes y que sigan muy bien chau chau gracias chau chau chau